Tienen que trabajar ahora, bien raro. No lo esperamos un ratito, pues, estémoslo por aquí. Sentad, hombre, tan aburrido, aquí andas, que íbamos a ir a la casa, aquí me pasaba toda la noche, ya es bueno, disfrutar un poquito. Yo le prometo que me voy a sentar, no voy a aguantar. Aquí me voy a sentar siempre a la tercera, mirad qué bonito. Algún día yo voy a comprar vacas solo para vos. No te imaginás un futuro conmigo, sí. Ya después de que yo sea, este, que yo sea el mozo, yo voy a ser el patrón y usted va a ser la patrón. Y todo lo voy a hacer por usted. Porque gracias a usted que yo me siento, si está un feliz. ¿Qué es lo que se siente usted? Sí, hombre, sí, es bueno, soñar, no se imagina usted, quién sabe, es un carrito que compramos. Y así le voy a poner un día, un regalito de, y no sé, y le puedo poner hasta la foto, sube allí, imagínese, qué va a decir la gente, le va a sentir. Me van a tener envidia de tener la mujer más hermosa del mundo, porque ahí la voy a andar presumiendo, ya. Sí, la verdad, sí, pero... Para mí antes... ¿Qué me pasa? Que me duelen las manos. Me duelen, váyase, la voy a asomar. Me voy a asomar. Y yo no sé por qué, ni siquiera me dio un pesito bueno aquí ya. Yo no ando ahorita de humor, pero que me ando de humor. Pero le voy a dar un pesito en América. No. O sea, estamos solitos aquí. Sí, estamos solos, pero no ando de humor. Usted nunca lo hemos hecho nosotros en América, en la ciudad, aquí, en el campo, pero... Y no íbamos a pie. ¿Por qué? ¿Por qué en el pie? Camila, ¿qué es eso que uno se ha visto que le pasa? Usted se ha levantado con un ojo a mí, no sé. ¿Qué es lo que te pasa? Pues no duermes bien anoche. ¿Qué pasa? No me pasa nada. Imagínate. O sea, no me quieres contar como que yo te hubiera hecho algo. No sé, bien raro, porque... No pasa nada. Desde que te levantaste estás así, si vas a tortillas, me lo he echaste por pura, por pura responsabilidad. Estás así, mira, te ves bien hermosa, pero enojaditas de bien tonpudita. También me gusta, porque para pegar las montillitas en los labios también, me querías. Que no... ¿Por qué no seas así? Que no quiero, no soy humor. En serio, en serio, ustedes están bien. Como que yo tengo la culpa y yo le he hecho algo, pues. Dígamelo, no sé, si ronqué en la noche, dígamelo. O me dormí sin querer, a veces suele pasar a vos. Todas las noches roncan, me duermen, me dejo. No, pero eso es normal, por eso yo me voy para mi cama después. Después platicamos, va. Es que me gusta tanto platicar de ustedes. Oiga, los pajaritos, ellos se alegran de verme, están lindos a nosotros. ¿Por qué cruza los fracos? Usted que frío tiene. Sí, ando frío. Yo ando a ustedes, si quieres, lo ofrezco. No, gracias. ¿No? ¿Está bien? Usted me está en la camiseta, va a ver si... Así lo vamos a hacer, este, 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 lo vamos a hacer como, como un fuego. Usted es que está en su camiseta, como un vidrio mía, lo voy a hacer como, pero ya estamos en privacidad, va. No hay nada, no hay nadie que nos vea. Va a querer y Anche los traigo buenos, si yo ya iba ya para la tienda, pues yo. Ah, pues que bueno, entonces ahí está el camino. ¿Qué gusta? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, para que pase, don? Para ver, para ver si va a correr a otras personas en la casa. Yo me he preocupado con lo que ustedes, pues, estaban pasando, la verdad, yo sé que ustedes estaban muy angustiadas pensando en que cómo iban a hacer y todo eso, pues. Ah, no, Vieres, que felices nos sentimos de que usted nos corrió. Yo quiso, pues, que nos juntáramos aquí, que nos viéramos, para yo poder aclarar más bien la situación. ¿Qué más nos quiere aclarar? Ya nos dijo todo lo que nos iba a decir aquel día. No, pues yo le dije cosas que sí, acepto que era una cosa clara. Pero déjeme darle un consejo, don, para la próxima, pregúntele a su hija primero si alguien ha maltratado, para que usted ande aclarando gente así. Yo, porque tenía mucho trabajo, pues no me cago. Pero eso no le gusta. No, don, pero espero que esto le pase de experiencia y para la próxima que quiera correr a alguien, investigue bien las cosas. Pues bien, es que, mire, la verdad es que yo creo que ya mucho ya hablábamos, o sea, yo creo que ustedes no van a entrar en razón. No, yo lo dudo, don, la verdad es que no, porque a mí no me gusta que me humillen a mí, mucho menos a mis hijos. No, pues, por eso yo considerando a sus hijos, pues, también, entonces, considerándolos a ellos, yo quise venir a disculparme y aquí estoy. Sí, para ustedes es fácil disculparse y ya. No, pues, no valen entonces, pues. Claro, sinceramente, no. La verdad es que la humillación que ellos parcan, que se burlaron de mí solo porque usted nos corrió. Para usted no es nada, pues, claro, ahora es todo un señor de dinero, pues, que todo le lo hace fácil, pues, para nosotros, las personas como sencillas y humildes, sí, no nos duele mucho que nos hagan algo así. Pues, mire, la verdad es que yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de humillaciones, pues, y más, y luego, pues, después, sabiendo que las cosas no son así, no son ciertas. Por eso pregunte antes, no solo se deje llevar por las personas. La verdad, pues, preocupadísimo, créanme, pero si esto, sí, mis disculpas, no vale, pues. Ay, ese señor de gracia. Si quiere, aparte, me la pudiera arrodillar, arrodillar a ellos, para que ustedes me crean que de veras yo estoy arrepentido de lo que hice. Pues, sí, mis disculpas, señor. ¡Abusivo! ¡Abusivo! ¡No me merecías por andar de abusivo! ¡Aaah! ¡Eso, de solio! Todavía le ha pasado a pie, ¿sabes? Amarillo, anda, y ha bañado, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Costra, si anda, eh! Pero no sé si ya es una cosa amarilla, no sé qué será. ¡Bien, bien raro! ¡De verdad! ¡Que no me la creía! Por favor, bien. ¿Qué no anda? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De veras, y hablando de cosas así, va. Pues, sí, sí. Y ya no... ¿Qué será? ¡Ay! ¡Pelo de urraca, le doy! ¡Eso, pelo de urraca! ¡No la vaya a ver yo! Porque yo ahorita, así como ando, porque yo ando tanto con la sangre, pero caliente. Pero sí, lo hemos cañado. Y hasta el cuero, tópamelo. ¡Caliente! Caliente, caliente. Si yo, pues sí, le digo, usted sabe, va a la vuelta, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea por usted. Es que, es que, es que, es que, es que solo se lo puede decir. No, claro que no. No, no, no. Usted también tiene que ponerse ahí las bolsas también, porque usted fue a la ofendida. También. Yo solo voy a hacer lo que pase, lo que pase, lo vamos a revolucar y... ¿Por qué lo vamos a hacer? ¡Ah! Pues sí, la manada, la manada, no solo. ¿Cómo? 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 ¿Y esa, y esa mujer? ¡Ay! 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 ¡Cintura de gallina! ¡Cintura de gallina! ¡Cintura de gallina! ¡Gallina culaca! ¡Ay! 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 ¡Cuál es su problema! ¡Cuál es su problema, pues! ¡Cintura de caballo! ¡No tengo problemas! ¡Yo sí no tengo problemas, pero si ustedes lo quieren, después hay hijos. ¡Arreglenle cuando quieran! ¡Cuando quieran! ¡Cuando quieran! ¡Ay! ¡Vienen como que hinchas, como que te dejas palomitas con la colega! ¡Cu, cu, cu, cu! ¡Así hacen! ¡Mira! ¡Ya veo que solo ha hablado de ella! ¡Sabes! ¡Es tú para que nadie! ¡No es tuve la gallina! ¡Marie! 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 ¡Tiro una corra! ¡Marie! ¡Yo le enseñe a Marie! ¡Marie! ¡Marie! ¡Eso, Marie! ¡Usted sabe más, Marielita! ¡Marie! 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 ¡Si suélteme la sista! ¡Si suélteme la cámara! ¡Venla, Marielita! ¡La Marielita! ¡Dale, Marielita! ¡Dale, marielita! ¡Dale, María! ¡Dale, marí! ¡Dale, madre! ¡Dale, no, marí! ¡Suélteme, suélteme! ¡La Marielita! ¡Laura, la Marielita! ¡Laura! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay! Así es, dije, las cosas están en su pleno, su pleno orden y con toda solución y recuerde que para el sábado tenemos el otro trao el otro sábado vamos a ir un polio de vieja están devonando allá un demanillo de vieja ay si la marie la marie es Juancho ay si la pacallera le esta pillando se necesita marielita ay si la pacallera le esta pillando marielita 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 vamos marielita esta mujer esta vieja esta jasnuda no se mata no se mata no se mata no se mata marielita no se mata 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 pero este ni tan tamaño el tamaño no importa no se mata no se mata Marielita Ay... Me voy Marielita 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 ¡Viva la patrulla! ¡Viva la patrulla! ¡Que se esta gran bola! No se la va a quitar! ¡Viva la patrulla! ¡No se la va a quitar! ¡No se la contratan! ¡No se la voy a quitar! ¡Uy! ¡Usted no es hermosa! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quítate! Yo los traigo un poco para el brillo, un poco para los requemar y mira hablando de requemar que está saliendo el sol así que no me abren el sol imagínate nosotros solitos aquí ahorita puedo decir que yo soy el patrulla y yo soy el dueño de este de las dueñas, como que yo soy el presidente y usted es la primera dama y este es grande, este usted es el esposo de Aten que tenemos tanto dinero aunque la verdad no tengo nada yo lo hago nomás yo lo hago nomás para que estés bien que no que no, no, no te sentís bien conmigo ah y usted está de aquí mira te voy a cantar una canción te acuerdas las canciones que te canto al oído no quieres que la cante no quiero que me las cante ¿qué te pasa pues? si bueno, decime que quieres que haga hago todo por coja ahorita o por usted porque cuando usted no haga no le diga que le diga no le gusta que le diga vos mira que siempre vengo del sol allá el sol allá abajo del estampistado te va a sentar en mi sierra yo que es no, pues yo me voy a recortar aquí y me voy a hacer un masaje hablando de masajes que yo me cayó bien pero ella pasó pero no podemos no podemos golpear a revivir ahorita se va a caer a usted ¿Qué es lo que le pasa? Ya le dije que nada pues Usted sabe que la quiero mucho Mira, te voy a regalar un detalle Usted sabe cuánto la quiero ¿Te acordás cuando paseamos? Mira, te voy a regalar una flor Te voy a regalar una Pero yo quiero que me dejes que se vea No, te la voy a regalar Yo no soy interesada ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que te lavas con los dientes? Sí, es así Usted sabe que la quiero, mi amor ¿Qué es lo que te pasa? Yo no sé qué es lo que le pasa Ya le dije que no, ando de buen humor Pero yo no tengo la culpa Usted no me dice nada Y yo queriéndolo acariciar, disfrutar el momento Que estamos solitos Yo paso trabajando todo el día Y usted ahora que viene conmigo A enojarse No, no sea así Sí, porque se viene con su papi ¿Sabe que yo la quiero? Ah Ya, volvimos a armar un rato Vamos a asumir ¿Qué es lo que te dice? Mira qué brisa, tan rica Pero no más que te doy Sí, está brisa Pues sí, pero no Yo también No sé, mire, esto va a no perdonar Lo que pasa, pues No, no pasa nada Ajá No, pero no tiene que No, no tiene que estar así Mira, le voy a regalar un anjo No, ¿cómo es usted? Es que me lo voy a comer No, pues no piense que por eso Te lo estoy regalando Lo que yo estoy regalando Como un detalle Porque tengo el de mí ¿Sabes? Si viene ahorita un Macarela o un Mencho Este, me toca irme Y nada, no disfrutamos Lo que tenemos solos Sí, es mejor que aquí Papá de trabajar Así que vengo a mí Sí, porque yo no tengo nada Que ir a hacer Mira tus manos tan lindas que son Esa es así Diana ¿Qué pues? Sí, le he faltado el respeto en algo Te ha sentido mal Díganmelo, díganmelo Te lo siento bien Sí, usted sabe que la aquí Me voy a arrodillar pero que lo comeré un poquito Voy a apartar de este corvo No sé lo que no voy a venir aquí al animal Que bueno que ya se lo comieron los guitos ¿Dónde está mi niña? Está tan linda Es que ya estuvo Ya solo que ves y ves y ves Ya le dije que no le voy a dar ni uno ¿Qué o no? ¿Otra cosita? Nada Sí, sí, no te hagas Sí, ya le dije que no Es que lo que pasa De un ratito para otro Me dejaste de querer Ya no te encantan A los ortidistas Que te da Sí, no te hagas ¿En serio ya no quieres nada? ¿Ah? Es que tú no lo hiciste ¿Quién? No te hagas No, 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 no Yo tampoco te voy a estar rugando vos Yo tengo trabajo que hacer Pero vas a llegar Vamos a llegar a la casa Y allá vamos a platicar más bien Sí, Lul ¿En serio quieres que me vaya? Sí, Lul El último no me ha dado Es que yo no quiero nada Du contien No te voy aAR